¿Qué tal amigos y amigas de Proyecto Rock MX? Yo soy Juve y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta subventana al mundo del rock. Hoy con un tema apasionante, electrizante y yo creo que de los más importantes que hemos abordado a lo largo de todas nuestras emisiones. Vamos a tratar sobre la invasión británica, no se trata de guerra, es lo que viene siendo todo un contexto y una contracultura musical. No necesariamente rock, como lo vamos a estar platicando en unos minutos, pero antes de comenzar saludo a mi querido hermano y amigo Maffo. ¿Cómo estás Maffo? ¿Qué tal? Buenas noches. Regresamos a grabar de noche. En una de las épocas más extrañas que hemos tenido, porque en unos lugares está haciendo un calor impresionante y en otros está hasta lloviendo. Qué extraño nuestro clima, pero sean bienvenidos a una emisión más. Como siempre, mira, ya me estoy volviendo a China. Como siempre, para nosotros un placer estar con ustedes. Hoy tenemos un tema muy chido y en algunos puntos hasta controversial. A ver si no nos peleamos, mi querido Juve. Sí, está interesante el tema. Muy interesante. La verdad, me atrevo a decir, yo creo que en eso no va a haber controversia, que sin esta invasión británica, yo creo que la música universal no sería lo que es actualmente. Tienes toda la razón, mi querido Juve. La verdad, sin el sonido que nos aportaron los británicos, el rock ni de chiste habría evolucionado hacia donde evolucionó. Y te voy a decir algo muy interesante. Es más que evidente y es más que lógico, y todos lo sabemos, lo tratamos en el capítulo número uno, te acordarás, que el rock definitivamente procede de Estados Unidos. Allá se inventa. Aunque las raíces están en África, el rock se inventa en Ningolandia. Pero sin embargo, los británicos, yo creo que lo perfeccionaron a mi gusto. La mayoría de las grandes bandas, no todas, pero sí la gran mayoría que terminaron siendo la gran influencia, tanto en la cultura popular como en lo cultural, y obviamente en la música, fueron las británicas. Claro, y dicho, lo vamos a ver en unos minutos, es una impresionante constelación de bandas británicas, todas ellas de un nivel excelso. No con esto estamos diciendo que las bandas estadounidenses no lo sean, pero a título personal yo considero que el rock británico sí está por lo menos uno o dos escalones por encima del estadounidense. Si no es que un poco más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí y lo vamos a ir tan así, digo, que la banda más grande de todos los tiempos procede del Reino Unido. Así de sencillo. Así de simple. Y digo, claro que hay esos garbanzos de Libra en Estados Unidos y no podemos demeritar a muchas grandes bandas gringas o de Latinoamérica, porque la verdad también en Latinoamérica se hacen cosas muy, muy buenas. Pero que muchas de esas bandas gringas no existirían sin la influencia directa de la invasión británica. Por eso su importancia. Y fíjate que hay algo muy interesante y muy importante que no sé si vamos a estar de acuerdo los dos, pero el hecho de que el Reino Unido, porque estamos hablando no nada más de bandas de Inglaterra, Ojo, hay bandas de Escocia muy buenas, de Gales, es decir, todo lo que conforma el Reino Unido, ¿verdad? La atmósfera, el ambiente, la cultura que se desarrolló y se ha desarrollado a lo largo del tiempo ahí, le da ese toque diferente a las bandas, digamos, de Estados Unidos, de Australia o de cualquier otra parte del mundo. Exactamente. Y de hecho vamos a ver un caso especial en esta invasión británica de una ida y vuelta en cuanto a la Gran Bretaña. Pero bueno, ya tocamos ese punto. ¿Cómo surge o por qué surge la invasión británica? Bueno, estamos de acuerdo que al surgir el rock and roll en Estados Unidos, estos primeros discos empezaron a exportarse a todo el mundo. Fueron llevados, bueno, fueron traídos a México, muchos de hecho, muchas de las bandas que empezaron a tocar rock and roll en Latinoamérica, fue por la influencia que hubo de bandas, sobre todo en la región norte de la República, y que llegaron hasta Argentina. En el caso como Team Tops, ¿cómo se llamaba aquel grupo de Johnny Laburiel? Los Locos del Ritmo. Los Locos del Ritmo, Las Camisas Negras de César Costa, etcétera, etcétera, fueron llevados a otros países y por eso empezó a existir el rock and roll en Latinoamérica. E incluso, perdón, tengo por ahí un dossier del pop español, a donde mencionan que ellos su primer contacto con el rock and roll es a través de las bandas mexicanas, en España. Y mencionan específicamente a los Team Tops y a los Locos del Ritmo. Sí. Ellos son los que no se... En Argentina, ¿eh? También. En Argentina, por ejemplo, los Team Tops fueron de las primeras bandas y fueron la influencia más fuerte para que precisamente el rock argentino en su momento empezara de alguna manera a consolidarse. Estamos hablando obviamente de inicios de la década de los sesentas. Exactamente. Aquí en México, por ahí del 58, 59 que se grabaron esos discos. Sí, es. Y en Argentina, Chile, Bolivia y España, que fue una gran influencia, pues hasta la década de principios de los sesentas. Pero en el caso de los británicos no es así. Ellos empezaron a mamar, y voy a utilizar esta palabra porque creo que es la más correcta, el blues. Ellos no empezaron por el rock and roll porque no existía la barrera del lenguaje. Porque muchas de las grandes bandas que empezaron a tener éxito en la Gran Bretaña fueron bandas que primero tuvieron contacto con gente como Moody Waters, Libby King, Hoagie Wolf, todos esos grandes bluesmen de la historia. De hecho, Kate Richards lo ha llegado a mencionar. Su primer gran influencia real, real como tal, es gente como Moody Waters, ¿ok? Y se nota en los primeros trabajos de los Stones, ¿eh? Exactamente. Bueno, entonces, el rock and roll les llega casi al mismo tiempo que salió en Estados Unidos. Porque, insisto, no existía una barrera del lenguaje. El problema era de que ellos, al ya haber tenido antes la influencia, la buena influencia del buen blues y del jazz y del rhythm and blues, para ellos asimilar el rock and roll fue súper fácil y rapidísimo. Por tanto, grupos que empezaron a tocar en este estilo tuvieron cierto éxito, pero no una importancia tremenda como vino después. Por ejemplo, tenemos el caso de The Shadows, que era un grupo instrumental basado en el rock and roll y en el surf, en el jazz y en música instrumental como tal, que son británicos y que sí tuvieron cierta repercusión, pero tampoco fueron la panacea ni fueron el gran momo y platillo en Estados Unidos. Sí los llegamos a escuchar, por ejemplo, canciones como Apache, es una muy buena rola, o de los, ¿cómo se llamaba este otro grupo? Déjame acordar. También parecido a... Estaba aquí Richard también en aquella época, este, que digo, era de los músicos británicos consolidados y sin embargo, no a la escala de las bandas que vamos a mencionar a continuación. Ah, exacto. Estamos hablando aquí ya de los cincuenta, cuando los Shadows empiezan a tocar, pero no se les considera a ellos como parte de la primera invasión británica o los primeros en iniciarla, porque sí tuvieron cierta repercusión en Estados Unidos, pero no un éxito súper sonado. Exacto. Para empezar también, la música en la Gran Bretaña, sobre todo esta música para jóvenes en aquel entonces, no era del todo bien vista como lo fue en todo el mundo, y ya hablamos en alguna ocasión de la prohibición que tenían las estaciones de radio de tocar este tipo de música. Ellos, todavía muy avanzados los sesentas, todavía por ahí del sesenta y ocho, sesenta y nueve, tenían la prohibición las estaciones de radio de no tocar más de media hora, y si bien te iba una hora al día de música pop, como se le llamaba, es música pop a final de cuentas. Entonces, escuchar grupos de rock and roll en aquella época, la Gran Bretaña, era muy difícil, hasta que aparecen las estaciones pirata, y gracias a eso, el blues, el Riden and Blues y el rock and roll, se empieza a escuchar en la Gran Bretaña, y empiezan a surgir esos grupos muy, muy peculiares de esquifle, no lo puedo pronunciar nunca bien, esquifle, en la Gran Bretaña, que se hacen de cierto éxito, pero allá, estamos hablando de gente como Cliff Richard, repito nuevamente los Shadows, no se da un éxito hasta que no llegan los Beatles, en la propia Gran Bretaña, y este éxito debía, de alguna manera, de alguna manera, debía llegar a Estados Unidos, y ellos se niegan a ir de gira, a pesar de que algunas de sus canciones, que habían sido número uno en Gran Bretaña, en Estados Unidos no lo fueron, y ellos dicen, no nos vamos a ir a Estados Unidos de gira, ni a presentarnos, hasta que no tengamos allá un número uno, y lanzan canciones como, por ejemplo, Love Me Do, y fracasa, bueno, fracasa relativamente, sí aparecen en las listas, pero no como primer lugar, y ellos querían la fuerza o número uno, y creo que hicieron bien, lanzan después From Me To You, no se convierte en número uno, todos los números unos, incluso She Loves You, y todas esas rolas, que en Gran Bretaña habían sido número uno, en Estados Unidos no lo son, porque allá seguían bajo la influencia directa de gente como, pues Elvis Presley, Little Richard, todos estos grandes, grandes cantantes y músicos de rock and rock, Chuck Berry y todos ellos, ¿no? Claro, que fueron una fuerte influencia para las bandas británicas. Y ahí surgen. Claro, definitivamente es la gran influencia, fíjate, a pesar de que Elvis, hay que recordar que durante estos años es cuando se va al ejército. Ese punto es muy importante, mi querido Jube. Primero, confluye que Elvis Presley se va al ejército. Dos, Chuck Berry es llevado a la cárcel por aquel asunto de haber pasado a una chica entre estados con fines sexuales, según la policía, él dice que no, pero sabemos que sí. Número tres, Jeffrey Lee Lewis pierde popularidad porque es censurado por todos lados al casarse con su sobrina, la hija de su primo de 13 años, y lo lapidaron, fue yo creo que el primer artista cancelado de la historia. Oye, número tres, Lidl Richard se vuelve predicador, y estos que eran pilares del rock and roll en Estados Unidos y en todo el mundo, pierden popularidad. Y agregan la muerte de Buddy Holly, Cooper y Richie Vance, para poner la cereza en el pastel. Que ahí hay una cosa muy curiosa, cuando muere Buddy Holly, el día que la música murió, se le llama en Estados Unidos. Así es. Big Booper me encantaba, pero él tenía su grupo que se llamaba The Crickets, y hay gente que afirma que los crickets se convirtieron en The Hollies. Falso, los crickets eran norteamericanos y los hollies eran británicos. Británicos. Y ni siquiera son los mismos integrantes, ni de chiste se fueron para allá. Bueno, pero punto y aparte. Todo esto confluye para que The Beatles, a pesar de que lanzara sus primeras canciones allá, no pegaran, y de pronto mandan Los Beatles inician la verdadera invasión británica. Le pese a quien le pese, le gusta a quien le guste, porque a partir de ahí, todo se vuelve un pandemonio. Hasta el grado que el día que los Beatles se presentan en el show de Ed Sullivan, es el día con mayor rating, proporcionalmente hablando en la historia de la televisión norteamericana. Se dice que incluso hasta ese día, en esas horas, el crimen bajó. No hubo robos, no hubo asesinatos, porque todo mundo se detuvo durante toda una hora solamente para ver a The Beatles en The Ed Sullivan Show. Fíjate que hay tres datos bien interesantes que imagino que tienes para traer a The Beatles. Obviamente su manager tuvo mucho que ver, pero tú sabes la cantidad que les pagaron por tres shows a los Beatles en aquel entonces. Creo que lo mencionamos en un programa, 10 mil dólares. Que hoy en día sería una feria estima. Exactamente. O sea, desde aquel entonces estamos hablando de millones hoy en día. Ahora, para que eso sucediera, Ed Sullivan viacó a Londres, para cerciorarse que realmente The Beatles fuera una banda pues como de alguna manera se le pintaba a él, ¿no? Y bueno, tal fue su sorpresa que llega al aeropuerto de Londres y todo tenía que ver con The Beatles. Tan así que no dudó ni tantito. Hacen todo lo que es una estrategia de marketing para traerlos a los Estados Unidos. Y el día histórico que está marcado es el 7 de febrero de 1964, que es la primera vez que The Beatles llega a piquizar el continente americano, en este caso a Nueva York, presentándose un 9 de febrero del 64 ante 73 millones de espectadores. En televisión. En televisión. En los 60 es que apenas la televisión empezaba a cobrar popularidad. Exactamente. O sea, a lo mejor hoy en día decimos, no, no, para ese entonces era algo impresionante. O sea, hoy en día es impresionante. Así de sencillo que era el rey había hecho lo que The Beatles en ese momento. Exactamente. Es como si hoy en día la mitad de la República Mexicana no hiciera absolutamente nada solamente para ver a The Beatles. Así de sencillo. Durante toda una hora. Nadie lo había logrado. Y bueno, eso abre las puertas a grupos como el Rolling Songs porque ellos los arrastran, ellos se los llevan de alguna manera y empieza a haber giras de grupos británicos y es cuando todo el mundo voltea a ver a estos artistas británicos que copiaron según los gringos su rock and roll y su rhythm and blues y lo hicieron mejor. Insisto, le pesa aquí, le pesa. Y estamos hablando que el siguiente grupo en convertirse en un exitazo allá son los Rolling. Así es. Que venían arrastrando pues el éxito de los Beatles y aparte que sonaban más cañeros, más rudos y hasta más bruceros que los propios Beatles. y por eso al tener ese contacto con una música más negra por decirlo así, pues les abran la puerta y se convierten también en un exitazo. ¿Cierto, mi querido Lluve? Es correcto, de hecho, los Stones se presentan en junio del 64 como la contraparte de The Beatles, ¿no? Los Beatles los chicles malos. Exacto, acniados de traje y los Stones todo lo contrario. Que hay que decirlo y creo que ya lo platicamos en el programa de los Stones inteligentemente hicieron un marketing pues obviamente lo que vienen siendo sus disqueras en su momento de que eran rivales, cosa que sabemos nosotros que nunca fue así. Y ya también lo tratamos en el programa. Hay una muy buena relación entre vamos, Mick Jagger y Richard obviamente con John Lennon con Paul McCartney con George Harrison o sea, era una fraternidad. Digo, no podemos que eran así guau guau pero sí, sí, sí la llevaban bien. Que de hecho sí hay muchas fotos que lo demuestran. El hecho de que The Beatles le haya salido la canción de I Guaravillo Man, si me lo recuerdo. Ya ves que se metían los estudios de grabación uno y otro para ver qué estaban haciendo. O sea, era chido. Hacían colaboraciones juntos. Claro, realmente, realmente la rivalidad más fuerte que hubo con The Beatles no fue con los Stones, fue con los Beach Boys que ya los vamos a platicar. Exactamente. Los Beach Boys abandonan ese sonido rock and rollero. Yo creo que la invasión británica empieza en el 64 y los Beach Boys al darse cuenta que había un sonido que podía revolucionar todo, abandonan su estilo rock and rollero y empiezan a adquirir el sonido británico. Era un grupo estadounidense que prefirió el sonido británico y esto es muy importante porque a raíz de eso este parteaguas en la historia de la música muchas bandas que fueron grandes éxitos en la Gran Bretaña se empezaron a escuchar en todo el mundo. No porque nos los trajeron los británicos para acá sino porque llegan primero a Estados Unidos y de Estados Unidos brincan para Latinoamérica. A pesar de que no venían muchas de esas bandas jamás vinieron pero sus discos sí nos llegaron. Bandas como por ejemplo los Jard Bills que sabemos que ahí tocaron grandes guitarristas como Eric Clapton el buen Jimmy Page así es Jeff Beck Jeff Beck exactamente ¿Quién más? Hay otro otro gran guitarrista El mismo John Paul Jones de Led Zeppelin si no me falla mi memoria también pasó por ahí como bajista y obviamente tecladista hay que recordar que era multinstrumentista entonces fue también semillero de muchos grandes músicos de Jard Bills y curiosamente en Estados Unidos no tuvieron la acogida por así llamarlo junto con bandas como Them o Los Kings que de hecho fueron censurados pero eran muy buenas bandas claro de hecho Los Kings estuvieron vetados en Estados Unidos pero su música era extremadamente popular allá y sus ventas fueron tremendas otra gran banda porque lo prohibían obviamente la Chaviza lo que quería era escuchar ese tipo de grupos que eran diferentes a los Beatles entonces por ejemplo en el caso completo de The Kings tú lo sabes bien ellos de hecho se les considera pues realmente el estandarte del garage rock o garage punk que también lo vamos a platicar exactamente y hay algo muy curioso los vetaron por los desmanes que hacían en los lugares que se presentaban era un grupo para aquella época muy caótico y que las dobles morales tanto británicas como estadounidenses ay mamá son de lo peor y por eso los vetaban no los querían en ningún lado fíjate justo te quería preguntar eso para ti cuál era la sociedad más conservadora la británica o la americana o la estadounidense la americana yo creo que la americana muy persinados muy persinados y muy de doble moral lo vimos con DeVidus que cuando sucede el tema que ya nos estoy adelantando de John Lennon que hace ciertos comentarios que no debía de hacer en aquella época prácticamente empiezan a quemar sus discos por instrucción obviamente de gente de las diferentes iglesias o congregaciones que hay en los Estados Unidos o que había en esa época exactamente y fueron perseguidos la mayoría de estas bandas los Rowling los Beatles The Kings todos ellos fueron perseguidos y accedidos por el FBI y la CIA de hecho es la teoría hasta la fecha que se tiene de que a John Lennon lo mató la CIA pero bueno también ya lo veremos más adelante perdón iba a decir hace rato otra gran banda que nos dejaron de allá aparte de los Kings los Rowling de Dave Clark Fight ¿te acuerdas? claro Eric Burdon y los animales Eric Burdon se le consideró la voz más negra que existía y era un blanquito británico digo te lo hubiera creído de un blanquito estadounidense porque de alguna manera había tomado la influencia de las voces negras hermosas que tenían por allá sin embargo la voz más negra que podía existir y hasta la fecha lo siguen sosteniendo era la de Eric Burdon con su gran grupo Los Animales que tomaron una canción de folk muy conocida que fue ¿cómo se llamaban? Spirit of the Rising si no me equivoco no, no, no The Rising Sun como The House of the Rising Sun es correcto La Casa del Sol Naciente y ellos la convierten en un sonido británico impresionante que después todo el mundo copió incluso acá en México por ejemplo también con esa canción se hizo famoso Javier Batis pero bueno lo chido del grupo de The Animals era que a diferencia de la mayoría de grupos con caras bonitas pues ellos eran todo lo contrario ¿no? claro pero muy buenos músicos y un poza rol y los animales o The Animals fueron muy influyentes para la música posterior estadounidense porque precisamente uno de sus integrantes el buen ay déjame acordar Chas Chandler que era si mal no recuerdo el bajista él fue el que lanzó a la fama gente como Jimmy Hendrix él fue su descubridor y el que lo lanzó a la fama o sea no solamente como músicos sino también como productores como generadores de nuevas estrellas ahora hay algo muy curioso Eric Burdon grabó canciones muy muy buenas no solamente como La Casa del Sol Naciente sino también como Don't Break Me Down aunque es una gran rola que otra déjame acordar incluso cuando finaliza su proyecto con The Animals vuelve con otro proyecto por ahí del 67 si no me equivoco dejaron de grabar como banda en el 68 y luego tuvieron su reunión en el 77 pero tuvo otro proyecto si no me equivoco en ese inter que de hecho él se muda obviamente de Reino Unido a California a vivir si exactamente si en eso si tienes razón pero mira así canciones que ahorita me acuerdo de Don't Break Me Down que me encanta esa rola CC Rider te acuerdas que ha sido utilizada en muchísimas películas en muchos soundtracks When I'm Lean Squid Leader 16 de Chuck Berry hicieron un cover o sea había cosas muy interesantes en ellos y yo creo que es una de esas bandas un tanto menospreciadas hoy en día porque en su época los animales de animales eran muy 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 reconocidos incluso algunos de ellos algunas personas llegaban a decir que eran mucho mejor que debidos obviamente por la cosa más ruda hubo comentarios acerca de y también de esa etapa ya ves que decíamos que estaba algunos solistas tipo Tom Jones que era de Gales prácticamente cuando hablamos de Reino Unido no necesariamente tenían que ser de Inglaterra y un grupo que para mí también es muy importante en esa etapa de la invasión es The Hoop o sea hablar de los Hoop es hablar de una de las bandas más importantes más poderosas de toda la historia del rock sí 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 definitivamente entonces estamos hablando de un buen conglomerado de bandas de un nivel excepcional o sea que vinieron a enriquecer la escena obviamente estadounidense o americana y obviamente con cada lanzamiento que había en Reino Unido pues obviamente al llegar a América pues era un boom impresionante exacto voy a retomar estos dos que me acabas de mencionar el caso de Tom Jones Tom Jones Tom Jones perdón sonaba extremadamente gringo y era británico de hecho le decían el príncipe de Gales o la voz de Gales o el tigre de Gales el tigre de Gales porque era galés o sea exactamente y sonaba extremadamente gringo luego con The Who The Who su gran influencia es que nos deja la música y la moda mod todo lo que fue la onda mod muy muy interesante con unas rolas que no solamente fueron importantes para el rock sino que también definieron la personalidad de los chavos de aquella época el caso específico My Generation es una super rola que incluso en la letra y en la interpretación reflejan el pensar de los chavos de aquella época es un himno de la época es un himno de la época exactamente otra gran banda te acuerdas de 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 este hay como se llamaban estos señores John Mayall and the Blues Breakers que es también una de las grandes bandas de la historia a donde también tocó Eric Clapton si 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 antes de estar en Cream antes de estar en Cream digamos este parte de de lo que fue la formación de Clapton y si vuelvo a insistir son bandas literalmente con monstruos en cada una de ellas llámese en guitarras en bajo o en batería como ahorita que hablábamos de los Q estamos hablando de verdaderos músicos y nos estamos saltando un ratito porque de Shadows a raíz de esos de esas cuestiones este vuelven a tomar popularidad en Estados Unidos y vuelven a lanzarse y otra gran una de las grandes bandas de aquella época Spencer Davis Davis Group también muy buena banda totalmente por ejemplo ahí te van algunas ruedas que yo me acuerdo de la de la envergación británica que tengo por aquí que ya les mostraré las imágenes que ponemos les voy a dejar esta colección que si pueden conseguirla está genial se llama The British Invasion son en cassette creo que fueron 12 volúmenes y en disco compacto creo que fueron 8 o 9 algo así pero por ejemplo de Spencer Davis Group hay I Am A Man otro gran grupo lo acabas de mencionar Sunshine Of Your Love que gran rola también súper definitoria de aquella época The Trox te acuerdas de ellos con Love Is All Around ya hablamos en la locación de The Trox Donovan con Hordy Gordy Man esa canción es súper oscura mano yo creo que influyó de hecho mucho creo yo a gente como The Doors una canción demasiado oscura otro gran grupo de aquella época The Hollies con que también fue un himno en aquella época es que casi todas maestro Procol Haro que tuvieron dos éxitos el primero fue Conquistador que es muy muy buena la rola un rock que de alguna manera simbra las bases de lo que después sería el rock sinfónico creo yo y después una que cada vez que la relanzan se vuelve a convertir en número uno y una de las canciones más desgarradoras musicalmente hablando aunque la letra no sea tan potente pero la manera en que la interpretaron los de Procol Haro te da ganas de cortarte las venas la súper conocida A Winter Shade of Fate muy buena rola de ellos una que te va a sorprender por ejemplo este es un caso muy especial los Bee Gees todo el mundo relaciona a los Bee Gees más con Australia pero en realidad ellos eran británicos y ahí te va muy curioso ellos de muy niños muy muy pequeñitos su familia se va a Australia en Australia empiezan a hacer presentaciones siendo unos pequeñitos literalmente unos niños tienen cierto éxito en su país y se regresan a la Gran Bretaña y su primer gran éxito sí forma parte de la animación británica de los años 60 una canción que te juro que si tú escuchas no parecen los Bee Gees porque en ese entonces sonaban a rock no sonaban a disco o a balada sonaban rock y a mí me gusta mucho tiene un nombre súper largo se llama New York Mining Disaster of Disaster 1941 Have you seen my wife Mr. Jones así está cortito sí está cortito el nombre que habla de un hecho histórico real de un desastre minero en el año 41 en Nueva York a donde pues murieron muchas personas entre ellos algunas mujeres y por eso has visto a mi esposa el señor Jones de un hombre que estuvo buscando a su esposa entre nuestros cómodos de aquel desastre minero una muy muy buena rola que les vamos a dejar aquí abajito que otra gran banda Status Quo antes de que me cayera en gordo antes de que todas sus canciones fueran iguales sí tenían buenas rolas por ejemplo Pictures of Matchsticks Men es una excelente canción de los Status Quo y fue mucho antes de que todas sus canciones fueran exactamente iguales que otro gran grupo Jordi Fame Peter and Gordon The Muddy Blues con sus Nights in the Night Satin ¿Quién más te gusta? No, es que estamos hablando de un contingente impresionante de bandas ahora estamos hablando de 1964 1965 digamos que fueron los dos años más fuertes de esta invasión británica ojo realmente las bandas más poderosas en Estados Unidos que realmente sin Brown todas eran muy buenas pero hubo dos que obviamente eran The Beatles que obviamente fueron los que partieron el pastel para todos y los otros que se vinieron a consolidar que ya traían de alguna manera pues ahora sí que Rodaje como su nombre eran los Stones los Rolling Stones prácticamente con The Beatles fueron los grupos que realmente cimentaron sus carreras de alguna manera pues ya para la posteridad todos los que acabamos de nombrar obviamente siguieron algunos obviamente se desintegraron como lo platicamos en algún momento con los Jarbits obviamente ahorita que platicamos de ring de bandas que posteriormente se vuelven solistas o bien conforman otras alineaciones como el caso de The Jarbits que se convierten posteriormente en Led Zeppelin exactamente y empiezan por ejemplo grupos de Mel Melay Mermelada con esta canción que tiene el solo al revés que es una gran técnica que se les ocurrió a ellos la de Reflections of My Life una canción hermosa con un solo muy bueno que en vivo no lo hacían así porque no tenían en ese entonces el recurso técnico de rebobinar una pista y volverla a poner al revés hoy en día yo creo que sí se podría pero pues ya la mayoría de los de Mel Melay ya fallecieron por ahí nada más quedan dos o tres de ellos que todavía tocan de vez en cuando juntos las primeras épocas de Pink Floyd todavía con Sid Barrett fíjate su primer disco de Pink Floyd fue en 1960 y se presentaban como T-Set o de Pink Floyd y en ese entonces pues obviamente sabes que estaba Sid Barrett Bob Close en la otra guitarra y en voz Roger Waters Dick Wright y Nick Mason o sea dos que después ya no vimos en Pink Floyd este como que fue el caso de Bob Close y Sid Barrett algo muy interesante que a mí me llama muchísimo la atención en el 67 lanzan su primer disco y con tal como Pink Floyd y sí tuvieron cierto éxito con canciones específicamente la Astronomy Domain hay una que a mí me gustaba mucho pero creo que viene en el siguiente disco si mal no recuerdo no viene en este disco una canción que se llamaba Sí, Emily Play que nada más fue lanzada en Estados Unidos en la Gran Bretaña no la lanzaron y este se convierte en un exitazo por allá incluso de las primeras también canciones que tuvieron su video propio y estamos hablando del 67 con Pink Floyd otro gran grupo de aquel entonces Small Faces no sé si te acuerdas de ellos las caras pequeñas te digo que era un continente olvídate o sea muy 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 complejo hablar de de un grupo en específico que fíjate que curiosamente los estadounidenses por no decirles gringos para que no se ofendan hacen una ¿cómo se dice? una contrapropuesta a esta invasión británica y tú lo sabes Ajá y lo primero que intentan hacer es sacar un grupo que le contestara a The Beatles y se les ocurre hacer uno de los primeros grupos totalmente plásticos que fueron The Monkies que imitaba o intentaba porque la verdad yo creo que no lo lograron si me gustaron sus rodas pero no llegaron jamás al nivel primero porque ellos no eran músicos eran chavos que agarraron que tuvieran una imagen pues un poco desenfadada como empezaba a ser en los sesentas ya no el Teddy Boy de los cincuenta sino el desenfado de los chavos de los sesentas agarraron a unos a cuatro jóvenes les pusieron instrumentos no sabían ni siquiera tocar y las canciones las escribían Nate Diamond específicamente su gran éxito I'm a Believer eso me sonó a mil y vanil en los finales de los ochentas pero bueno entonces entrenaron a estos cuantos casi casi yo creo que por eso se llamaban de monkeys porque los entrenaron como monitos del cilindredo a los pobres y los lanzaron pero jamás le pegaron a David ni mucho menos a los rolin de nadie más no 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 tenían la calidad digamos como para competir como ya señalábamos hace unos minutos realmente la banda que les compitió a ellos fue Beach Boys realmente fue la banda que cuando The Virus saca lo que viene siendo Revolver pues obviamente también se ponen las pilas los Beach Boys y sacan el Pet Sounds exactamente pero ahí estás de acuerdo que ya no fue por una iniciativa de vamos a contestar a los británicos sino ellos al descubrir que el sonido británico es muy muy fregón exacto hagamos algo parecido y lo lograron Pet Sounds es una gran obra de arte es una joya es una joya digo realmente ahí Brian Wilson que es el el cerebro digamos el cerebro de este gran grupo californiano que eran los los Beach Boys perdón Beach Boys es el que realmente pues toma digamos la batuta y se genera y se compone creo que uno de los discos que en su momento les dio batalla a los Beatles sí exactamente y creo yo salvo mejor opinión tuya microjuve y la de nuestro querido público yo creo que los dos mejores discos de rock en toda la historia es el Sargento Pimienta de los Beatles y el Pet Sounds de Beach Boys sí es un muy buen disco es un muy buen disco creo yo este tengo mis dudas en ese segundo ahí si vamos a entrar en controversia yo pondría el Dark Side of the Moon de Pink Floyd que también es una joya pero bueno ahí te va ahí te va mi contestación qué bueno que hay polémica entre el U.A. claro Dark Side of the Moon sino que sería de este programa exactamente Dark Side of the Moon no existiría sin Pet Sounds y sin el Sargento Pimienta claro o sea es parte de no te puedo decir o sea el Sargento Pimienta definitivamente es el disco por excelencia no hay disco que le pueda competir por lo que en su momento en 1967 vino a contribuir vino precisamente después precisamente esta invasión británica lo platicamos antes de empezar la emisión viene también por ahí del 66 finales del 66 principios del 67 toda la onda hippie pero de virus obviamente ya se ve empapado con todo esto más lo que ya traía desde el alma de goma del Robert Soul obviamente en Revolver y sacan su obra maestra en lo que viene siendo el Cyrus Pepper Lomelic Clubs Clubs si no man si ahora pues ya para finales de la década se empiezan a perfilar grandes bandas entre el 68 y el 69 como fueron obviamente acabamos de decir Pink Floyd Led Zeppelin The Who porque todavía revolucionaron The Purple y hasta un Black Sabbath si 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 o sea ya se venía un contingente de bandas muy muy cañón y a eso hay que agregarle que bueno que estás tocando el punto mi querido mafo de que The Beatles estaba ya en la etapa final de su carrera si estamos hablando ya de 1969 donde ya la banda pues obviamente ya está totalmente fracturada donde la banda pues obviamente ya cada uno de sus integrantes ve a otros horizontes afortunadamente ya viene una oleada de bandas nuevas que vamos a abordar en una emisión posterior a esta exactamente y como bien dices dos componentes la desintegración de The Beatles y la muerte de Brian Jones si esos dos componentes hacen que estas bandas emblema del rock británico den paso a la nueva generación pero como bien dices lo vamos a dejar para el siguiente programa es correcto es correcto este definitivamente creo que abordamos pues gran parte de lo que fue el inicio de esta invasión británica verdad a lo mejor se nos quedaron algunos datos en el tintero los invitamos a nuestros queridos amigos y suscriptores de Proyecto Rock MX a que comenten ahora sí que agradecerles a aquellos que se han ido integrando poco a poco a nuestra comunidad que nos ponen sus comentarios eso nos enriquece mucho a nosotros creo que tienes el nombre de uno de ellos que nos hizo favor de escribir para pues de alguna manera darnos datos interesantes por ejemplo de la ELO que ya platicamos en alguna ocasión junto con Dodo no sé si tienes el nombre ahí a la mano mi querido Mazo si mira mi querido se llama Gustavo Hernández Gutiérrez a quien le mandamos un fuerte saludo y un abrazo no sabemos de dónde nos estás escribiendo pero qué buenos comentarios nos hacen también queremos mandar un saludo a algunos de nuestros suscriptores más nuevos que son Saray Espinosa Mauricio Butrón Julio Franco Nela Viveros creo que ya había mencionado algo a Sanería Colectiva a Silve Romero a Grace Bo todos ellos muchísimas muchísimas gracias por integrarse a esta comunidad de Proyecto Rock MX sabemos que hay más desafortunadamente no nos aparecen sus nombres pero si quieren que les mandemos saludos escríbanoslos en los comentarios o vayan a la página de Facebook síganos en Facebook en Instagram en Patreon en Twitter en todos estamos como Proyecto Rock MX en todas nos encuentras así muchas gracias de verdad síganse suscribiendo síganse síganos comentando en las diferentes páginas chavos que nos han comentado en donde publicamos en cuestiones de Facebook de verdad muchas gracias por sus comentarios muy chidos por ustedes es que seguimos haciendo este este material porque de verdad yo no me esperaba tener ya muchos comentarios en muchas otras páginas incluso quien nos comparte en Facebook en otros lugares muchas gracias síganlo haciendo de verdad sus comentarios bien buena onda y nos levantaron el ánimo porque estuvimos a punto de desviar la luz de la talla de algún momento y el ver de pronto que el canal creció y que nos empezaron a comentar de por todos lados de verdad motiva mucho Gaby Cerch también Mario Sabino Vázquez y muchos otros que por ahí nos han estado comentando y pues para mí como siempre es un organismo de un placer nos vemos en el siguiente programa que ahora sí lo vamos a hacer continuo viene qué pasó en los 70 con esta invasión británica y vamos a ver hasta dónde llegó y cuál fue el más allá de esa invasión y la importancia que tuvo para toda la cultura musical arigatólos hay más un organismo y un placer con el sitio en que hoy ve nos estamos viendo pronto en una nueva edición de Proyecto Robe MX saludos nos vemos pronto